Sí, pues mira, la verdad es que él tiene razón en lo que dice. Al final yo, en la anterior tanda de penaltis que tengo, me desaparece la chuletilla que llevo siempre. Y bueno, no consigo acertar los penaltis que hay. Entonces claro, yo cojo a Bono, yo con Bono tengo confianza. Porque al final hemos coincidido en la liga, hemos coincidido fuera del fútbol algunas veces y tengo confianza. Y yo lo dije. Dije, oye, mira, te conozco, no hace falta que te lo diga, pero que voy a dejar esto ahí, por favor, no me lo toques. Pardillo. 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 Pero también creo que no es nada nuevo que los porteros estudiemos a los delanteros. Yo tengo la certeza de que Bono no me hizo el papel, no fue a la certeza de que Bono no me hizo el papel. Un poco vacío al final, ¿no? Pero claro, yo creo que al final, aunque llevase papel o no lo llevase, yo creo que Bono sabía que yo había estudiado a los lanzadores. Bueno, tampoco es algo que me quite el sueño. Lo que pasa es que la gente quiera señalarme ahora por perder el mundial, por eso. Bueno, broma, sí. Lo que pasa es que al final es tan importante un mundial y es tan importante el poder conseguir grandes títulos que el que ahora se haga todo esto, pues parece que es el señalado, pero yo no me lo tomo así, yo tengo la conciencia tranquila en ese sentido. Y bueno, cuando coincida con Bono, pues ya me hablaré. Ajustaremos vueltas, ¿no?